Esta es una habitación estándar con camas gemelas, que además se puede conectar con la habitación de al lado para familias en medio de esta puerta. ¿Puedes abrir el baño? Es igual que el otro. Y lo bueno es que se puede juntar a una presidencial. Aquí tiene su sala estar, muy agradable. Incluso con una salida a una terraza privada. Mira qué bueno. Esto es privativo de esta suite. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Ya está. Ya está, ya está. Un poco. Gracias por ver el video.